Quiero tu opinión. A ver, yo no creo que sea tan complejo precisamente. Ya empezar a restar complejidad, porque no es tan complejo. Es decir, un referéndum, ya ver si se entiende esto bien, un referéndum es un absurdo plantearlo. Y se puede reducir al absurdo y se puede entender muy bien. Hay dos alternativas en un referéndum. O votan solo los catalanes o votan los españoles. Si votan solo los catalanes, alguien ha tomado la decisión de que solo los catalanes votan en ese referéndum. Con lo cual ya se les da la autorización, la capacidad. Ya se les ha dado previamente lo que están pidiendo. Lo que están pidiendo. Entonces es absurdo el referéndum en ese punto. Porque sería redundante, digamos, como la autorización de tal referéndum. No hacía falta votar, porque ya tendrían la autodeterminación. Ya serían sujetos soberanos. Entonces no haría falta votar. Pero al margen de lo que saliera en ese posible referéndum, el hecho de que lo tuvieran, esa posibilidad, ya anularía completamente el referéndum en sí mismo. Se vuelve un absurdo. Si votan los españoles, habría que votar a calendas grecas constantemente. Es decir, uno no habría que votar ya, la primera alternativa. Y la otra habría que estar votando constantemente. Porque si deciden los españoles lo que sucede en Cataluña, volvemos otra vez al punto en el que estamos. Es decir, vuelve a ser el sujeto soberano España. Y por lo tanto, Cataluña, formando parte de España, decidirían todos los españoles qué es lo que sucede en Cataluña, que esto es lo que no quiere el catalanismo. Entonces, por la vía primera es absurdo, por redundante. Por la vía segunda es absurdo porque no satisfaría las aspiraciones del nacionalismo. Nunca, en ningún momento. Pero además, si nos acogemos a la primera alternativa, que sería la de solo votan los catalanes, ¿quiénes son los catalanes? Esto es que nos digan alguien... ¿Dónde está la cámara? Que siempre he deseado decir esto. ¿Cuál es mi cámara? La del piloto. La del piloto. Que alguien nos diga, por favor, quién vota en ese referéndum si solo votan los catalanes. Los afincados en Cataluña, los domiciliados en Cataluña, que no son los catalanes, o los catalanes, que no todos viven en Cataluña. ¿Quién decide quién es el sujeto catalán para poder votar en ese referéndum? Esto es muy importante, esto parece una cuestión más o menos baladí, pero no lo es en absoluto. Hay que definir el sujeto soberano. ¿Quién decide quién es el que vota? Porque quien decide es el que vota, es el que ya ha decidido ya. No sé si te entiendes. Es decir, la decisión de decir estos son los que votan, es una decisión que no procede de la propia votación. Porque es una decisión que se está tomando antes de la votación. Y es una decisión... ¿Quién toma esa decisión en la generalidad? ¿Quién la toma? ¿El Partido Socialista la toma el gobierno? ¿Quién toma esa decisión? ¿De quién vota en ese referéndum? Si los catalanes o los domiciliados en Cataluña. Y domiciliados en Cataluña hay marroquíes. Domiciliados en Cataluña hay griegos. Hay algún noruego, habrá por ahí perdido. Hay algún señor de Bolivia. Y esos van a decidir sobre si España se fragmenta o no se fragmenta. Si la continuidad de España persiste o no. Van a decidir los domiciliados en Cataluña. ¿Qué solución es esta? No tiene ni pies ni cabeza absolutamente. No hay por dónde cogerla. Desde el punto de vista lógico. Ya no estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando desde el punto de vista lógico. Pero por eso no está seguro.